Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Iniciamos con el presidente esta noche que prometió que si gana las elecciones convocará a los actores políticos, económicos y sociales para firmar un acuerdo de unidad nacional para completar las reformas estructurales. El mandatario habló al ser investido con un doctorado honoris causa de parte de la universidad Pedro Enrique Sureña, la UNFU aquí, nuestros vecinos. Wilkin de la Cruz nos tiene detalles. Durante una reflexión en la que afirmó que no se debe temer a coincidir con el adversario o a discrepar con el aliado, el mandatario Luis Abinader expresó su disposición en que sea colocado el interés nacional por encima de las diferencias partidarias. Que en caso de ser escogido por el pueblo dominicano para un segundo y último periodo de gobierno, haré un llamado a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales a un gran acuerdo de unidad nacional para completar todas las reformas que el país necesita. Aunque no fueron citadas de inmediato entre las reformas pendientes anunciadas en 2021, están transparencia institucional, sector energético, reforma fiscal integral, reforma policial, reforma laboral, modernización del Estado, calidad de la educación y otras. Estar unidos en política no significa estar de acuerdo. La discrepancia es el motor del cambio político como lo es de la vida. La unanimidad en política cuando se consigue en todo caso ha de ser un punto de llegada y no nunca un punto obligatorio de partida o una meta impuesta. Durante la entrega del doctorado honoris causa a la universidad destacó el empeño que ha tenido el presidente de la república en lograr la estabilidad del país en distintos renglones. El mandatario recibió un doctorado honoris causa en ciencias económicas de parte de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. El nuevo presidente de la nación que tomó posesión de esa investidura el 16 de agosto del año 2020 se empleó a fondo para fortalecer los instrumentos de prevención del COVID-19. Este título de doctor honoris causa que hoy recibo de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña representa un estímulo para seguir trabajando con dedicación y con entrega, buscando siempre el bienestar de nuestro pueblo. Durante el discurso Abinader agregó que ha aprendido en su experiencia de vida que cuanto más se haga más cosas quedarán pendientes y cuanto más satisfazga las necesidades otras se generarán. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Al felicitar al gobierno por mejorar por tercer año consecutivo en el índice de transparencia que mide la percepción de corrupción, la embajada de Estados Unidos exhortó a seguir las reformas que aún necesitan. En su cuenta de Twitter, Patricia Aguilera, encargada de negocios de la sede diplomática, indicó que con la aprobación de reformas pendientes, como la ley de contrataciones públicas, vemos oportunidades para mejorar aún más.